Bueno, que los cantos de tus sirenas interiores en lugar de hacerte naufragar te lleven siempre a buen puerto Esto se llama así Sirenas Chalea tu sed Fuerza y luz serena Nos vendría bien Y a que esta suplica No solo mía ni única Convertir el sueño en pura realidad Debería ser lo normal Y no un pacto táctico Con algo diabólico Si por los designios que marca el azar Te llevas por mi integridad Reacciona rápido O tal vez mi puerta se vuelva a cerrar No perder la fe Ante aquello que envenena Demuestra quien es quien En esta gran satira Mordaz y patética Convertir el sueño en pura realidad Debería ser lo normal Y no un pacto táctico Con algo diabólico Con algo diabólico Si por los designios que marca el azar Te llevas por mi integridad Reacciona rápido O tal vez mi puerta se vuelva a cerrar Soy este impulso mendigo Un pobre fugitivo Un pobre fugitivo Que no sabe a dónde va Porque doy Más de lo consentido Lo mejor de mí mismo Está aún por llegar Más fuerte que se enteren ahí fuera Más fuerte que se enteren ahí fuera Pura realidad debería ser lo normal y no un pacto tácito con algo diabólico. Si por los designios que marca el azar te vieras por mi integridad, reacciona rápido o tal vez mi puerta se vuelva a cerrar. Deja que las sirenas que gobiernan tu mar sean hoy las que rompan nuestras cadenas. Deja que las sirenas, cómplices del azar sean hoy las que acaben con nuestras penas. Nada es imposible. Cualquier utepía mientras sea pensable es realizable. Pura realidad debería ser lo normal y no un pacto tácito con algo diabólico. Si por los designios que marca el azar te vieras por mi integridad, reacciona rápido o tal vez mi puerta se vuelva a cerrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!